San Pablo Villa de Mitla festejará su feria anual en honor a San Pablo Apóstol del 25 de enero al 5 de febrero. Abelardo Ruiz Acevedo, presidente municipal, indicó que durante esta feria se realizarán actividades culturales, gastronómicas y deportivas. El Evil indicó que esta celebración representó una inversión de 500 mil pesos y se pretende recuperar una derrama económica de 2 millones de pesos. Detalló que este año se espera la visita de 1.500 turistas. La feria anual en honor a San Pablo Apóstol a partir del día 27 de enero y termina el 5 de febrero. Dentro de los eventos culturales podemos mencionar la presentación de la Orquesta Primavera, la presentación de la Marimba del Estado, tenemos algunas representaciones de grupos representativos de danza de algunas comunidades como Tlaxiaco, Tlacolula, Villa de Díaz Ordaz. Destacó la participación de Antonio Carlos Santos, exjugador del Club América en las actividades deportivas. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.